¡Vamos! 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 Fin de tu brainita y toda mi sol para ti Y mis besos y tus besos se hacer feliz Feliz, al sentirme solo tuyo, a ver mi tanta alegría, que me meto en mis brazos, me dirá, te quiero, te quiero. Dime, 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 ¿qué más quiero? Si a cada momento en tu vida mis amores nuevos, a lo que comprenderás, no es la única verdad. ¿Quién es haber nacido para amar? Dime, 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 ¿qué más quiero? Si a cada momento en tu vida mis amores nuevos, a lo que comprenderás, no es la única verdad. ¿Quién es haber nacido para amar? Buenas tardes, gente. Gracias. Nos vemos en la próxima.